La siguiente se llama La Cumbia del Luchador A ver la participación ahí de público, a ver qué tal con las palmas Guerrero, la cumbia del luchador Marchando, camino a la revolución Guerrero, la cumbia del luchador Marchando, camino a la revolución Guerrero, que pasa la noche soñando Y con todas las chicas bailando, abrazado con su dolor Entero, presente en grandes batallas Pero su única medalla es su triste soledad Vuelve, guerrero Guerrero, la cumbia del luchador Guerrero, la cumbia del luchador Camino a la revolución Guerrero, la cumbia del luchador Marchando, camino a la revolución Guerrero, que pasa la noche soñando Y con todas las chicas bailando, abrazado con su dolor Entero, presente en grandes batallas Pero su única medalla es su triste soledad Vuelve, guerrero Guerrero, como llega se va marchando Marchando, marchando Marchando, marchando Marchando, marchando Marchando P'alante que se anda Todos juntos marchando Marchando siempre con Marchando Dejo mal P'alante que se anda Todos juntos andando Marchando siempre con mucho coraje De frente dejo mal P'alante que se anda La siguiente se llama C También es la tercera canción del CD Y intento mandar un mensaje positivo así De C, solo C Atrévate a mover los pies De la tercera canción del CD Solo sé, sé sin miedo, atrévete a mover los pies Ve, cuánta sed, faltan ríos y que todo vuelva a crecer Toda, toda, toda minera Sé que tú ves Sentimientos Que yo ya no consigo ver Creer donde estés Falta manos Pongámoslo todo a mover Aquí Pongámoslo todo a mover Pongámoslo todo a mover Pongámoslo todo a mover Pongámoslo todo a mover Aplausos 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 Aplausos